y para ella ya dio depósito de soldado el soldado me voy a ponerme al capital montaje de ya sabe el capital a la muerta de parte porque y me está cayendo el interior voy a bajarle un poquito la 2.500 de o 60 de o pensamos el mismo y dio una bota de fiesta de chico no está de fiesta segundo simplemente dile que vayan al canal de hay que dejar el limpio del y le pasen al canal de disipan de youtube la deis y james como punto link en comentar pero no me va a dejar porque dice nada de fans pero yo pero yo soy el del stream y lo puedo desvanear a ver, por este botón 2, yo, este es el cabazo a mi tochón, pero yo soy yo, a no he hecho una bacha de 27, yo he hecho una bacha de 27, yo ¿quién morir? ¿pero es que una vez te digo puta? hay una puta rosa, yo hay una rosa, yo hay una rosa, yo, de cuerdas hay una rosa, yo, repito, rosa Dile, no, es que, bueno, cuando termine la patea ahí pasó el ahí te pasó el pero tienes que ponerme modelado, tío para pasar, para que ponga el el mueble o sea, la dirección comentalo no, es que si, es que me puede me puede es que, es que cae el el night, el night pero yo lo desvaneo yo lo desvaneo mata uno, tío pero está esta rosa, tío deja que cuando acabe la partida, tío puta madre, no me sale bien la puntería puta madre, no me sale bien la puntería a ver voy pasándote el pero, me pusiste el manejador, tío oye, ¿quién me lo vivió, tío? yo puedo desvanear el comentario si lo banean pues no puedes banear, tío al comentario que pongo, tío le duele yo lo desvaneo, tío no necesito que te ponga de empoderador pero, es que yo, ya posteí en Facebook, tío para los que, para los que escuchen el audio pues también se escucha si le ponen a aceptar es que fue el proyecto tienen que jurar así que ellos, pero yo te puedo desvanear el comentario lo acepto pero, pero ponen pero, ¿qué hacemos, tío? tenés que, tenés que mandarte el la dirección para que vayan a la prueba, tío del audio porque la tuya mira cuando acabe se muestra cómo es, tío hay un citron por mí también se escucha si le agregan su audio no, no se oye ah, se puso la cuidado aquí me mató oh, tío rompe maíz rompe maíz rompe maíz, tío estoy nivel 7 con el capitán montacho, tío tengo que subir cada nivel, tío estos personajes, tío uno por uno ya te mataron, tío, ¿verdad? ya es imposible, tío si entro si entro con los si entro con las plantas, tío nunca le doy la puntería de la cabeza, tío es que me da me da, me da pura asistencia, tío te digo pura asistencia, tío es porque estoy malo apuntando, tío con el uy, lo mataron, tío a ver a ver quiero que te la manden privado en facebook pues mandalo pero me tiene que llegar primero, digamos para poder jugar hay un girasol, tío oye, te agregué pero me puedes mirar mensaje aunque sé que no te tenga agregado en facebook no me llega en donde no sé cómo, cómo, cómo que me llegan tus mensajes no te tenga agregado que lo que tengan ha llegado en facebook sí pues sí me llega tu mensaje más que me llega en otra parte pero pero tendrás que coger el gol el url en la dirección, tío de donde está la grabación, tío bueno, queda 28 segundos, tío hay que aguantar tengo 16 de vigas, no manches ah, pero cae ah, pero cae eh, aquí hay un balanzo, tío ok nivel, nivel 5, tío a ver, te la paso por te la mando por privado sí te la mando por privado, tío para que y más enviárselo, tío vea vea vean al botón del Fox, tío ahí pone ahí enviarlos tío porque ahí están mejor calinarios a ver, ya leen dije un poquito el audio a ver a ver, enviáselos al Twitch, tío para que vayan a Lehrer como éste como éste como ésta según la grabación del audio aprieta el botón del Xbox, vete al inicio ¿para qué? es que como le dice tío, que algo falla el audio tío ya lo está cogiendo en la dirección en la dirección tío ¿tú dame lo enviaste en Facebook? que no me tiene agregado que te agregue a ver, es que no me llega aquí no me llega ningún mensaje si, pero el que te me ya no, el que me aparece te manda de nuevo enviamos por Facebook más rápido te lo envié por Facebook a ver ay Dios, voy a hacer unas cosas para construir los Xbox es que el problema es igual en Twitch pero es que para captar toda la eliminarse pero lo puedes bajar si no lo quieres ay pero ese es el problema tío almacenamiento se puede bajar en directo creo que me faltaba ay me faltaba uno con el capitán Notachi tío o sea el pirata ahorita voy a hacer el portátil 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 ojo si me viene el ya sabe tío ojo si me viene el un ya sabe tío ya lo cogiste o quiere que la copie al al tu directo ya le lo puse ya lo vio todo que vayan a ir todo que vayan a ir todo que vayan a ir todo que vayan a ver el audio vaya a ver la grabación del audio pero no tengo muchas personas si tuviera muchas personas pues ya hubieran ido a ver a ver a ver donde está el texto tío necesita que abrir la puerta al silbito tío puerta al silbito tío ahí tío voy a hacer el portátil yo porque me están me están acabando de hacer esto tío lo que escuchen el audio del juego dios yo estoy con la capturadora de ojos hoy estoy llevando con una capturadora de una capturadora la balda 30 mil no no el tiempo el tiempo es verdad serio ojo que está ahí está construido lo que está construido el audio del juego no no ha entrado ni uno y así trató de hacer un estudio tenía que hacerlo de él pero tenía que guardarlo y después compartirlo para levantar a uno de ellos y después de llegar a dios ya después crearé un estudio oye de hecho yo solamente estaba al nivel de 25 pero teníamos algo 309 pero qué pasa y no formamos la contraseña un poco frustrante dio para mí pero no es que me viene todo puedes matarlo te lo puedes matarlo eres tóxico te digo verdad me apareció te digo mira ven a ayúdame a proteger contra ya saben ayúdame a proteger contra el porque hay un Z match ojo que hay un Z match voy a ver tío voy a ver si está el Z match aún yo creo que no salió igualmente tengo que apretar el botón y llega acá ay tío supone que debía grabar voy a quitar voy a quitar las propiedades voy a poner en en microsoft o sea o sea la verdad es que ya hice por tardío pero ahorita quién sabe por qué a ver un momento propiedades no tiene que ser en feita porque lo tengo puerto vaya ya hice estudio a ver qué hacemos dios quiero que hayamos vale pero hay una caja cabra toca apuntarla ahí hoy maté a dos tíos maté a dos tíos un momento clic y para eso dios y yo yo se lo voy a matarte los mientras estoy grabando el estribillo apuntando dios fuera muere a dios cabra pero a que le pasó dios adiós bueno ya está muerto dios tengo que hacer quiere que vaya a portar pero protégeme si vieron certamente vamos 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 pero una tostada a ver a ver me sigue voy a hacer por camión pero pobre si hay un tratamiento porque ese problema vaya ya porta construido flip el problema que tengo que estar cerca para poder apuntar bien tío verdad con la bosa hay un ayuntamiento repito hay un set a mech set a mech en el set a mech ya después me puedes ayudarme con el tuit tío que es para ponerte en el canal mío porque tan porque tengo que explicar primero tengo que grabar con la capturadora tío para él y podríamos hacer la mañana de fin la ciudad te levanta dios un tamales te levantas de prendo a ver un momento tengo que checar la actividad de qué dónde está el grupo a ver tengo para subir el volumen inicial a no su posición qué es eso de su posición del grupo bueno esto no me importa yo lo tengo en español tío un juego un juego el coche y tuve a vivir muy de maldito sombrito casi me espanta este sombrito no se me estaba vibrando el mando cabra con cabra hecha bueno es que me gusta más para para estrategia de o clásica uy mate qué materia mate un no he visto qué materia pero voy a hacer un sitio no clic por favor clic de clip de video guardado de recuerda que compré una iphone x en el ingeniero primero no 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 se también digo 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 el setup que voy a ponerle cabra 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 no tienes paso la cámara como eres no te digo no eres la existencia de hoy aguas que están secamente hace soltó dios el sol todo el zombi visto dios ya pues si me toca la flor y después es un difícil fácil temprano porque recuerda que la flor la flor y lo tengo la esta es el costo y 400 pesos tíos el juego el estándar pero es que yo que ya tengo completo sin tener que gastar la supervisión de impasse oye se me olvidó hacer portar se me olvidó se me olvidó hacer portario voy a voy a hacer voy a hacer portar porque se me olvidó dios voy a hacer portar porque se me acaba olvidando dios se me olvidó dios vale estoy invocando invocado bueno ya está muerto yo ya no pasa nadie el dragón citó recibe porque yo estaba diciendo que también sirvió y cuando estaba haciendo el portátil venía a este no voy a darle con el sitio porque si no está realizado listo muerto ya no pudo no puedo sacar con el botón vale como el tiempo habrá el cabra habrá qué mierda me está poniendo dios se paga mucho dios la besa la vida estoy viendo el vídeo de mientras recuerda que tengo un recuerdo que tengo una laptop game el trío de cuerda tengo la laptop game para grabar el eléctrico porque estoy codificando con él es de vestido porque el va el mejor tío que el equipo 6 4 10 por el tema de bajo consumo para esos otros no 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 me dejaron la vida mejor de vida de yo esperaba me tengo que quitar esto no porque si no no me cura no me puedo curar A ver, un momento, voy a checar con el lobo y este tío porque voy a subirle así tío, así, vale, vaya, cheque tío, vale, ya estaba configurando el auto. ¡Ah, no! Ya valió. ¡Ay, tío! ¿Para comprar? ¡No, no, no, no! Depende de tu gusto, de tu modo de juego. Para mí se va a ser muy bueno, mano más compleja, a ver, yo no me gustan Mirage, Optane y Rampard. Pero lo demás se me hace lo que tienes. Ux y Wadson, pero no sé cómo sea tu modo de juego. Por a algunos no sé si le gusta Optane, pero es buena leyenda, pero en las manos correctas. Pero te recomiendo que te agaches cuando estés 1 vs 1 para que te fallen balas. Es que tengo que apuntar hacia el enemigo cuando sale rojo. Agachas con el veno, si lo puedes poner con el stick izquierdo te haría gran ayuda. Voy a subir un poco el volumen, lo que pasa es que luego dice que va a capturar, yo creo que se mejoraron porque antes... ¿Pero para ti? ¿Qué es esto? Yo estoy en el 10 tío. Es nueva la cuenta recuerda, es nueva la cuenta. Porque la otra no me dejaba cargar tío con él. Porque no me dejaba ni siquiera ni si entrara el jodido, al jodido hoy tío porque necesito... Espera, es paralizado. ¿Qué le pasó? ¡Me morí con la huida explosiva! Hola, bienvenidos. Me morí con la huida explosiva tío. Me morí con la huida explosiva tío. Me voy. Ya te río. Vale ya, revivido. ¿Cómo te río? ¿Cómo te río? ¿Cómo se llama? Si me agregas. Si mira, ¿cómo se llama? Si mira, todos. Oye, Shoter. Si me agregas, me agregas. Yo que soy de Asus de a Cruz, yo mira, teclam. se atropelló el zombidito no, perdón, no quieres que te agregue, ya te agregue en xbox en, no, en xbox, tío ya te agregue no me agregaste, tío ya te agregue tengo un zombidito, tío, ayúdame lo comiste el cabra, tío me aparece, me aparece está ahí, está ahí, la hecha, la hecha ay, aprenda, tío, ¿dónde está el zombidito, tío? no va a destruir con sus etapes nos capturemos esto está hecho se baja de 27, tío no, 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 no no, 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 no pero, bueno, el 30, tío que si yo estaba dando cuenta de que me iba a topear, si esto tiramente, de hecho me atopeí cuando me di un susto con el tren, tío hace una día es que me atropellé con el tren, tío empecé me atropellé con el tren por un susto que me vio el tren te mata ¿qué pasó con la cabra, tío? ¿qué pasó con mi cabra? ay, mal, mal apuntado Diego dio el propio me mató si no la matas se convierte en otra vez normal a ver, a ver a ver ah, sí, puedo jugar por cierto, ya tengo mate por de la batalla cuidado con el tren a mí no me gustó mucho el juego tío, ojo porque está el tren, tío o porque está el tren, tío no, no, se está buggeando este juego hay un, tío, malditos hay que arreglar este buco veo que estoy jugando bueno, otro, captor, captor captor de montado, tío simplemente necesito una bosa como para ayudar a hacer el portal, tío porque, porque nadie está usando una bosa, tío yo tengo que hacer una bosa para poder hacer el portal, tío nunca, nunca hay gente que usa la bosa mejor yo no si hay gente no, pero yo soy el único que tengo que hacer la puta bosa, tío para hacer el portal que hacen, tío que hacen, tío me están eliminando kills, tío llevo 15, tío ay, tío, hay que capturar, tío ya falta poquito que hace cierto, tío ahorita creo que se salen si se acaba a ver ay, no, se te ha hecho los puedo leer son dos, tío son dos, son dos son dos, son dos son dos, son dos son dos, tío ven acá, tío ven acá que tengo un dúos soltó, tío no, no, es que tengo que capturar el jardín ya lo capturaron falta poquito ya, pero hay un zombillito, tío pos de izquierda y ahí me pongo me pongo el girasol, tío ya para curarte tenemos que entrar ahí si no, esto ya ¿quién me mató, tío? un codo explosivo, ¿verdad? sí, un codo explosivo me mató, tío un codo explosivo me mató, tío quién sabe dónde vale, ahora sí, tío voy a voy cambiando se están atopeando, tío se están atopeando, tío a ver quiero la aparición, tío la aparición, tío sí, porque como está gratis como en 3D nunca se llena, tío para allá me han puesto girasol como para ayudar no, es que ahorita ya está gratis por del game para así hay más gente pero bueno, por así hay más vale, voy a ya no utilicen las dos, tío personas con quien jugar digan no usen a la dosa ya paren ya paren un momento de jugar con la dosa y ponemos por los con las plantas ya, porque ya es el último jardín tío, cómo vamos a capturar más más portales, ¿verdad? es que no se ocupó la rosa ¿cuál? no, aquí tenemos que destruir la batería bueno, yo tengo que cubre yo tengo las descargables, tío las tengo conectadas no, no, batería yo digo de este del Zombo ah, tío hay que destruirlo sí, ya sé yo, ya sé tío pero es que el problema es que el problema hay motores zombiditos pero los matas que no es tóxico hay un nolestá, tío aléjense, güeyes ven acá ven acá ven acá ven acá todo lo que sea que tenga elemento mata al zombidito rápido voy contigo, tío voy voy bajando, tío me vas a ver por arriba, tío me vas a ver por arriba ahora lo que me siguen viendo estoy acá, estoy acá, estoy acá estoy acá, estoy acá y hay un soldado, tío mmmm nada más valioso cuando se ven el cerradito es el bug de la palma no sé me odio cuando se ve ah coño tío, este donde salió tío, mataron a mi maceta tío, ah no, tiré viva, que pedo tío, dejaron la maceta viva tío, ya murió, ya murió todo, ya moriste tío, pues ya, pues me ataca a todos, y ahí me pongo ingeniero tío, cuando toque tío, uy cuidado tío, como dice, como dice lo del Sao Pablo tío, de indicar, uy cuidado ahí, tengo que darle la batería tío, pero es que nos vamos a quedar sin balas, a ver, a ver, a ver, a ver, oye, si consigo 500 mil monedas, si me sale la flor arcoiris, que me le veías, stream, uy casi, cuidaron, no sé, pues son al de hacer, no sé, me dan pura asistencia tío, que pedo, son villitos, ah que cabrones, pues no le hace mucho daño, a que derrota compartida, no, super race tío, coño con su veneno tío, vamos a hacer juego, vale, batería de tu vida, pero que era 42 segundos, la vida es un riesgo, ayúdame, ayúdame, yo que yo que yo que yo que, estoy acá en peligro, estoy acá en peligro, estoy acá en peligro, brindio, también tengo mis propios problemas, acá con los zombies, recuerda que estoy grabando, ya después grabaré un video a 60, ¿verdad? a los 1500 de bitrate, ya pusieron la batería tío, no, 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 pero que les pase a la hora de apuntarse con el, con el langostino, no, 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 la aparición tío, no, ya perdimos tío, ya, ay, están sacando los, ay, pero está la, la super tóxico, no, 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 me dije bien, también, pero entonces, yo que está el so puesto, cargado de todas, no ya volvamos ese, no, ya, perdimos tío, ya sé eso, no siempre se gana, ay, no, no siempre se gana, oye no solamente oye solamente tienes tres suscriptores no tenía suscriptores obiswares pero no un placer bien anteo no hay gente río el cual y no eres conocido por una de tv pues si eres famoso buscita sirve a las pudias oye porque me dice que el bufo está fallando oye porque no tienen 480 pedido pues no tengo un buen internet que yo sí tengo buen internet para grabar a 120 pedidos usted queda un estimulado de tu street en la aplicación hace rato había seis manos pero se fuera en qué interés en el centro la gente veo sí para el siguiente manda de o llevo todos los 200 k recuerdo dios son turbia me voy a medio me dio un ganadero cuarto vídeo mejor el zombidito para defenderse como no sé cómo se tomó el juego no sé no sé cómo sea tu modo de juego yo porque es que tengo que practicar tengo los sombritos porque había jugado en pc dios antes primero en gala buffer 2 de empecé pero nadie se llena tío porque lamentablemente tendría que mudarme a las a las consolas verdad pues si he visto que está muy muerto a dientes pero que no tengo nada de obtengo pura basura porque es nueva la cuenta de la maya a ver creo que yo creo que ya sé que lo que iba a hacer uy este es este es este anterior no no vayan no vayan no vayan hay un girasol no hay una voz adiós no tengo no tengo zombi se también no tengo sentamente no tengo cargado pues pues tardará maldición aparezca morir yo a ver lo que debía hacer es depender cuando esté en riesgo el jardín tío el cementerio verdad uy y por qué se te gusta apuntar vale mate un chompadillo algo porque se te inculta apuntar adiós porque a ver que no lo tengo es que no lo tengo en lo tengo en bajo dios lo tenía que dejarlo en alto genial porque hay eléctrico dios ojo hay eléctricos si había hay plantas eléctricas cuando quieran ya capturaron el jardín vale siguiente cajín tío a ojo a eléctrico no me ha hecho uno tío y tú nada más hiciste cero pues no he matado a ninguno, pero ahorita te mato saco a mis, ya te mataron ay odio, odio los girasoles soy sumidito, no duro mucho contra las muchas plantas ya cuando tengan mejoras ya ahí ya empecé que sea, oye que pone en esta cosa no, no, no no, no, no nada, digo eh huida explosiva, digo, porque si no, me matan ahí vale, me han dado derrotas compartidas que hace un lance guisante acá que hace un lance guisante acá arriba, digo que hace un lance guisante allá arriba, digo vale, te pusiste el cétame de fiesta no tengo el cétame normal, tío pero también una bosa, una bosa, una bosa por acá ven, ven, ven bosa, bosa, bosa ah, pero es de fiesta, tío pero rápido te matas a la rosa no, pero no tengo el cétame, tío es que lo que tenía acá tengo una idea y que usaste la unida explosiva y yo lanzo mi la granada pero no llevan a estudiarse esta noche no tiene nada de vida no, no vamos a decir no, no vamos a decir hay que el odio, odio que la gente apete el botón 2, tío te dice te dice, tío te dice, tío no, te dice, tío no, te dice no, te dice mira, mira mira si, si ve que tema si te están atacando mira, tío mira eso, tío ya se, tío puta madre que me estás jodido por la espalda lanzado no, viste, donde salió el frijol con sombrero tío me evito por la espalda mi, viste por la espalda y mi corazón con sombrero yo no lo vi yo vengo del primer plato versus un ahí lo he perdido puerto uno menos no, 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 no catus, catus, catus yo voy a morir, tío catus, catus, catu, catus, tío catus, catus, tío cactus tío, cactus, cactus tío, cactus no sé para qué digo un montón de veces cactus tío dale ya capturaron tío me convirtieron en cabra estoy usando un monitor externo tío ya está ahí dios hay es mi hermana dios mi hermana de oro me estaba molestando oye no gase todos tus bots es mi mamá y mi hermano tío pero también yo que también está grabando que lo ponemos los dos ya muévete ataque y crece tal vez ataque de zeta mi tío ya te mataron uy maté a otro tío pues todos me atacaron dale dios pum ahora me tirara, me tirara, me tirara ¿cuántas veces tienes tu? ¿cómo se llama? ¿sabes que no? o ¿cómo? ay dios me van a matar dios relemira muerto ¿cuántas veces tienes tu muerte? diecin... nueve ah me tirara, me tirara, me tirara a todos nos pierdan a todos esos es muy grandes que tu tengo 23 Uy tío, hay un chómpen, el chómpen uy, me quitaron la kill tío cuanto lleva de jugadores nueve me voy a tener que subir el volumen de esto ¿dónde estás? me voy a matar cuando me envolví la base estoy llegando estoy acá ¿pero cómo atacamos a la dosa? con las granadas lo maté pues sí, me captura y la mato rápido ¡no, yo no materio! ¿qué pedo? moririo te estaba viviendo tío saltando sí, ya sé eso lo aprendí en el primer planta versus hombres no, también lo hace en las plantas igual yo lo hago todo siempre por eso por el viento, para avisarme de no caer en un precipicio no sé nos hemos enseñado una amiga cuando juego con él se me fijaron en el chumper ojo tío oye tengo una idea y si no, no ah bueno, no tiene labios cabra ojalá busque bueno, ya después voy a buscar en YouTube buscar todos los gnomos para tenerla temprano tío para tenerla temprano tío pero pero tengo un problema tío pero tengo un problema pero tengo un problema necesitamos gente buena tío para pasarlo la prueba de gnomos pero necesitamos las llaves pero ese tú lo necesitas nada más tú nada más tú lo puedes hacer robarlo pero está difícil ¿verdad? no ocupas pero nomás tú puedes entrar solo pero está difícil tío es que yo si me abezgo y con el girasol si me abezgo y con el girasol tío me me podía matar yo quise con el zombidito ay pero los zombiditos con los Z mechidos no aguanta nada tío si es cierto yo pasé con todos con el zombidito mejor el lollistar es que este retorno de tu llámate oh tío que me mataron tío un maldito salto de país pero que si me costó o puedes comprar también las plantas sin pasar eso estoy en nivel 2 tío hice tío he hecho 8 skills tío y no no he hecho nada tío porque está estamos desde el último minuto tío 30 segundos tío cuidado que tiene la bolsa de fiesta ojo tío que tiene la bolsa de fiesta ok hombre que es que pasa tío muere tío no 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 hay mantequilla compara la mantequilla vale uno menos no me quito de notar a malito está jodido muere y sirve escuchar porque creo que estamos comentando tu y también te digo porque es que mira me voy a mirar mientras trae el inicio me voy a configuración tío me voy a salir volumen salida hecha del grupo y de propuesta audífonos y bocina y ya está sí 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 y ahí lo estoy capturando igual sí 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 yo yo sí no sí reinicio lo criminal 15 con los cactus tío ahí tengo la aditiva tengo pero puesta los cáncer local se tiene mis en mis pies a por cierto el bando es blanco tiro de cuerda un mando desde el box serie excedió es blanco tío blanco para los ojos nos tocó plantas pero puede ser negro porque no combinar no tengo ninguna mejora veo tranquilo todo lo nada no hay a ver no sé no sé si alguien pone una voz a tiempo que me hizo una rosa pero bueno voy a tener que ponerme a la voz adiós porque aunque a ti no tengo que hacer el maestro de curación punto porque tenemos una cosa de fiesta voy a poner el corazón para para conseguir el logro de ahora nos construye importante que construir portales pero no hay parte de la sobreta está muy adiós no se puede destruir pero hombre está los humillitos acá digo ya te mataron ya se vuelven y veniendo a este ya sabes cuál es este de action fires mueres humillito para que tengo un supermercado y tío no me lo mate no me lo mate no me lo mate no me lo mate necesito no necesito la vale ya está muerto es que yo necesitaba la de las misiones pues te lo da si yo lo mato genial tío me vino otro zumilito por la espalda los poder la de la de la de la de la que claro si ahora la espalda en inglés no usa mucho no se puso el 6 de mix tío no se puso el 7 de mix tío tío agastro peña tío me morí tío si sólo hay juegos los puedo invitar a ver voy apareciendo de ojo el colegio azul no puedes pegarle nada dio opciones y puedes no es la de apuntar río para apuntar río vamos vamos a ver con la gracia se me ha hecho buenas kills ya que te puedes curar que cuentas necesito necesito curación de o alguien estoy curando por la espalda de o la foto de facebook de mauricio maldito sumo el estío para que está muerto revivirme revivirme que las horas estoy acá de ti dios uy te van a matar esos breakpits casi se llama en inglés dios breakpits es como ataque de meletio pero ataques rápidos no no se puede jugar no se puede jugar no se puede jugar con ese zumbidito dios es bien jugador es bien jugador es bien jugador ah ese comodo es porque no juego a apex ay tío me gustaría jugar con el forno ignora ignora ese zumbidito dios vamos vamos a capturar dios oye porque la bota no me ha hecho importar dios pues no todos hacen su función la segunda parte de mi tarea pero no se puede no puede hacer tu tarea pues no todos hacen su tarea no 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 me voy a morir tío es una canción que yo que yo que tengo zumbiditos acá pero estoy en todos vaya está cartonando No, un sombillito, me acaba de atacar por la espalda No, 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 atácalo ¿Pero dónde está, Dios? Ya está muerto Ya la maté Pues ya la maté, me lo pido de matar No, 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 suba yo la cocino Uy Pero si me dejas tu vivo Tiene harto, Dios, muere Muere Ya la maté, ya la maté Uy, tiene poca vida, Dios Ya Té, Margarita Con tu cura, valla de curación Ay, ojo, le dice Vale, ya está muerto Cúrate, cúrate Eh, Daniel, cúrate Vale, te voy a curar A ver, el otro es que tengo que curar Hay uno que está ahí, digo, o soy yo Ya Es que luego tengo que estar curando ¿Puedo estar curando? Porque si hay troquilla sur y cura Pues te voy a ganar Me gustaría hacer Seguridad de la semana, ¿verdad? Es que yo dije que me iba a mudarme a Xbox, ¿verdad? ¿Tú dijiste? Es que cuando dije en la serie de... En el momento, el video hablando de Mario Kart 8 El Delos Pues no, no, no Pero te podemos conocer No sé que haya dicho materialmente Menos mal que tengo una capturadora de video, tío Si no, no podía grabar los streams Pero si se puede capturar Pero el problema es que con sube el curso Yo ya tengo capturadora Pero es una barata Porque solamente me graba 120p 60fps O en 1080p Yo tengo captura Se llama video Captura White Look No, ya no tengo capturadora No, pero es que... Es que este me ahoga un poco de recursos Sobre todo los mega de internet Jovecillo se va a morir Porque lo estoy curando, tío Vale, cogelaron al gerson Si tienes un buen internet no importa, no Es que si quieres meter alerta Si tienes la batalla de Nebocryl Yo tengo todos los platos Yo tengo los juegos de shooters Yo tengo los juegos de shooter Excepto el Fortnite, tío De hecho el Fortnite, tío Es una basura, tío Porque ya salió la temporada 5, tío Desde el día 2, tío ok no puedo ver así que si pudo ver tipo de subemilio aportó por en serio maceta a pp ya me acorde acá hay un nuevo acá dios tengo que recordar tengo que poner la foto tengo una captura acá y el otro no sé cómo cómo sacarlo en el acario del segundo jardín tío no sé si me vayas en el puto pero hay un botón tío es que no sé dónde está ah no está fuera de este medio ojo tenía tenía que ser la siguiente verdad por seguir para que creo que el otro está por allá en él en él este va este el primero dio el segundo lo puedes hacer modo como se llama modo solitario el segundo está el segundo está acá veo que encuentras a la que está la segunda acierto son 54 y la otra el cuarto de revolver el cuarto no me está cariño es ese ahí que rompió a alguien pero mejoras de con un vídeo por si no estás a revolver 20 la 4 4 va a tomar la captura de esta parte yo porque luego dice que hoy se me olvidó captura a esa parte yo vale 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 y después ya vamos a hacer una prueba no nos vemos un centímetro yo que yo que yo que han puesto se ha puesto el agostino pero hay muchas plantas para que no pero que tenía que usar el cintón tío y entonces que me voy a curar y se cargó la para la captura de pantalla en escolar me encanta este efecto de sonido que yo puse en él en el celular whatsapp fokers pero te eres este es un meme tío no 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 de dónde eres tú uy loco genial tío vale daño compartido tío cuidado vale te de vivo te de vivo ok gracias uy cuidado y no tío pero qué pasa con los lagostinos tío con sus con sus ya sabe tío soldado tío mataron al mataron a mataron a tu amigo ok ok voy por ahora las cosas tío hoy viene mal fin y este tío oye no es el tío se salió un girasol 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 se salió un girasol aquí hay otro no emoción no en este bueno ya después lo buscaré tío ya lo buscaré por mi cuenta veo pues no me han puesto el orden me cogelaron es que no tengo nada un show pedido como para quemar dio porque la otra no puedo conectar medio ni siquiera ni encontré la contraseña tío de la cuenta de mayo pero si era de pc no te va a dar el avance que tenías no te da el avance no es verdad yo estaba pensando en pc no digo si era tu cuenta de pc no te da el avance que tenías ahí bueno tenía que pensar desde cero ¿verdad? pues sí no es como forma hay que llevar todo tu progresión cuidado tu espalda micrach tampoco solo si tienes real nos olvidó de que caen cada vez peor tío voy a aparecer ahora ojo que Daniel tiene tiene la platocha huya usar la técnica esta a ver a ver bueno se usa la técnica que usa la historia eso digo dale 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 ta 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 tira pea de comida no 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 porque se están arrancando por su palo ah que la tostada yo revivir no tío me han dado un plataje a ver adiós ah no un plataje tío uno tío ¡Ah! ¡Senta match! ¡No! Hay un lagostino, digo, ¿qué pasa ahora con los lagostinos? Por desgusta O sea, ¿qué pasa ahora, digo, con los jugadores? ¡Ojo! Gracias por seguirme Uy, ese Superman no lo mate, yo Gracias, amigo ¡Ojo! ¡Este tiene hielo, tío, eh! Me han congelado No, mi maceta, digo, ¡pura mi maceta! la madre por qué mejor y la orbe dio ya muerto se viene que me estoy ahí hasta el cuarto daniel dando vídeo para sobrevivir muerto recuerda que puedo grabar 720p a 60 ya me dijiste varias veces adiós porque vienen todos por la espalda con el agua que hay un pirata no hay varios ojos se cargó la captura de pantalla de spot light otra vez más a la whatsapp o que es un perdón no va a poder capturar nadie mate a ese maldito bien maestro de acción tío 5.000 monedas de subido a 1.25 subida de nivel tío o sea subida en multiplicador es que ocupo más consigo y esto ya nada de él no se llenó pero gracias parecemos los dos peor ok y te veis cuando hiciste dio 12 por eso yo he hecho una bacha de 26 cuando estaba en la marca de alguien de una bacha de 27 se fue en la semilla de tiempo pero me morí en el final tío yo iba a ser una bacha de más alta con mi cuenta recién que era empezada no sé por qué porque embate por nuevo bien adivina qué si me dejes tu view sería de gran ayuda no es que es a ver tengo una cosa es que en base con el vídeo la batalla de nuevo o sea llegué a una bacha de 35 pero me morí como una bestia me falta uno para poner el pirata voy a usar la pirata tío y ya le pongo un poco el pirata ay dios mi celular tío que suena así tío ok ok no sé si suena tío el whatsapp jokers es que hay un vídeo en youtube de ese de ese vídeo este vídeo es viral tío para las armas para las notificaciones que luego me llama alguien tío no sé lo bueno es por dios este creo que es la señal la señal de tiempo lo hice en la noche o sea el o sea el no no el o sea el o sea el no me acuerdo tío pero es que era el día tío era tarde tío cuidado tío cuidado tío me van a matar tío si está bien tío danil joder tío están los chomper tío ahhh en serio tío creo que se está atrabando tío si no ya para genial tío te juro unas canímalas por un pujero de ti choco tóxico 6 5 5 2 5 y 5 Vaya, tengo el logro, tío De estrellita, tío Si quieres caber, vamos a cambiar de partida Pero tenemos que salir al... Salir a... Voy a salir, perdí A ver, yo mientras voy a... Volver al patio Oh no, tío, el limite ¿Qué pasó, tío? ¿Por qué me mandan el mensaje de Edor? ¿Por qué me mandan el mensaje, tío? Hoy te muestro, tío, porque... No se dio el límite de jugadores Sí, soy de Fox ¿Puedes unirte? Vale, ya estoy A ver, déjame Déjame ver, vaina de mazorca Tengo que eliminar 30 multivotados En una planta ¿Eso qué significa? Está multivotados Tengo que hacer multivinaciones Mucho no más A ver A ver La gente va a ser difícil Porque es épico, ¿verdad? ¿Cuál? No, 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 no El honor de petal Tiene que ser O sea, tiene que ser uno por uno Porque tiene que ser privada Porque da 7, tío ¿Privada? Lo voy a dejarlo para tenerlo como Como recompensa Ok Esa es la resistencia, tío ¿Ese es tu rank? Ah, yo he hecho una bachada de 27 Con el tirapta Pues no sé cuál será, tío Ya Oye, ¿qué pasó con mi maceta? Se me fue Tiene que encuentro Se fue la maceta Ya vamos Ay, Dios Siempre tarda mucho en encargar No Ah, pusiste de botar por equipo Ah, creo que acá hay un gnomo Dos gnomos acá Ya sé Debo usar el zombidito Por aquí me dijo Por aquí había un A ver Están privada Ah, no, está llena Pues no es privada No puse multijugador A ver, aquí Bueno, aquí yo Aquí hay un gnomo, tío, por acá Hay uno abajo Pero tienes que matarlo No, 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 no Cuidado, Dios No te caigas Por aquí Creo que está en el agua, tío Sí, está abajo Está como Ahí está Ya lo conseguí Foto Para tenerlo Tío Ya Suicido Ya me suicidio Sí, soy de box, tío Porque ya De empecé Ya Ya es una basura Oye, pasó Yo ya estoy A un momento Debo que se me acaba De cazar La capturadora Deo Se creó Mi capturadora Dio Ojo Que se me creó La capturadora Sí, ya se me creó De ahorita Adiós Hay otro Creo que está ahí, tío En ese Mira, ven Todo 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 Creo que hay un Creo que hay un No motivo Por acá Menos El Original Por acá Hay un Por acá Por acá Ah, genial, tío Elbore gráfico, tío No lo compré Cuando se leo Genial, tío Elbore gráfico, tío Elbore gráfico, tío La aparición, tío Joder, tío Tengo que Esto que está pendiente, tío Vale, ya está Joder, ¿qué le pasa a la capturadora? Ni idea, tío Que está fallando Elbore gráfico No sé, yo Yo amo los dos bandos A ver Por aquí Por aquí debe estar El Por aquí La competencia Otra vez, tío Elbore gráfico, tío Ahorita Porque la espégetina ¿Por dónde está? A ver Por aquí debería estar Elbore, tío Elbore gráfico, tío A ver No puedo aparecer Ayúdame Trico, tío Trico, tío Me voy a morir Sí, me voy a morir No me divivas, por favor No me divivas No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío Tío Tiene un defecto, tío ¿Quién sabe qué pasa, tío? No sé No está bien configurado tu Obvio No, lo que pasa es que tengo Lo tengo conectado por USB 2.0 Y crashea O sea, se entraba Vale Adiós Un intento más tío Y si vuelve a pasar ese botío Elbore gráfico, tío Pues A ver Por acá A ver Yo voy a buscar Elbore gráfico A ver Yo voy a buscar Porque por aquí Hasta veo A ver Voy a buscar Por acá Por acá Yo no recuerdo Lo trato Los nomos Los nomos Los prises Vale Creo que ya lo conté Ya lo conté Ya lo conté Ya lo conté Aquí está el gomo Otro Y ahora sí Otro Otro Lomo Capturado ¿Cuánto llevo? Creo que llevo seis tío Igualmente Lo voy a dejar Voy a guardar Las capturas A ver Por acá Hay un gnomo tío Sí o no Dime que si hay un gnomo No, por aquí No hay Solamente hay dos gnomos acá Vale Ya va Ya va mejor tío O sea Mis sabores gráficos tío Para Cuantos quier Dío Vale Voy a invocar ya Miseta mech Uy Me lo puse rápido Porque ya iba a ponerme La deja Voy a abrir Muerto Uno Ya está muerto Loto Cúreme Por favor Dío Chompe 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 Ojo Muerto 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 Este creo que va a matar Si me salgo De aquí No manch tío Me acabo de morir ¿El normal o? ¿O hablas del árbol? Estoy usando el zumbito normal Es porque no tengo una mejora disponible No tengo un Un tipo bueno tío Variante Es variante Mejoras son las No 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 Chope 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 No tengo otra vez Tengo que estar pendiente De Dios Lo que Si vuelve a pasar Un error gráfico Tengo que dejarle Este limpio 243 millones 443 Cada tío O sea Ojo tío Yo que Llevo 243 1449 ¿De qué? Monedas Yo tengo más de uno Y yo además Que me lo gasté todo Tengo que eliminar 15 captos Tengo Como Como Zombie Lo puede hacer ahí También En modo solitario Metes puros captos Pero Pero Se debería buscar No Pues Juegos Personalizados Solo Privadas Hace tiempo Que no uso La cámara Tío Como para grabar What's up What's up What's up What's up What's up Este cual es Ay no vamos acá No sé Voy a tener que Busque No pero Tenía que mirar Los videos Tío Pues mira Un video Me ayuda Yo también Miré uno Porque El problema Tío Que está en privado Tío ¿Cuál? En el La ESA O sea Tendría que estar En privado En el Servidor Pero Pero si se puede Hacer con un amigo En la prueba De gnomos No Estoramente Tú solo Puedes hacerlo Pero No puedo Entrar Tu amigo Bueno Genial Dios ¿Cuál Me ha hecho De daño Tío Hay un hacker Tío No lo puedo hacer Con amigos Tú solo Será Pues Con el modo Infinito Pero No pero Es que Son Tres Tres Fases Son Tres Pruebas Tío ¿Verdad? Sí Pero No puede Meter Es tu amigo Eres tú Solo Nada más Genial Me ha puesto El zombidito La que cuesta Creo que La de Morir A ver si A ver si En unos días Sacan el A ver si En unos días Ponen el S Tío Ya sabes Cuál Digo ¿Cuál? Bueno No sé Cuál Ya sabes Tío Otro Evento Semanal Pues O sea Estoy Estar Muy abandonado Está Muy abandonado Moren Rara vez Cuando Cuando Se le da La gana Ay Me maté Digo No De A poca De Poner El Toper Es como Se va a Volvir Que Tengo El nivel Se Que Repetitó Los Eventos A ver Voy a Ponerme La Seguizante Digo Porque No He Subido Digo Por Aquí Otro Fuerza Se Pusieron Fuerza Te Moriste En serio De Te Mató Un El Que Cuesta Matarlo Se Muy Mucho Odio Este Monse Blog No Respecta La Privacidad De Los Hijos El Problema Es que Tengo Que Recoger Las Tres ¿Verdad? Si Los Tres Osea Las Tres Laves Si Los Tres Pero Pero Es Cada Día No Cada vez Que Salga El De Ayudamiento Lo Abro Te Van a dar Una Llave Pero Si No Quieres El Puedes Comprar Las Tres Cosas Ya no Hacer Las Pruebas Porque Viste Los Que Tienen La Practor Ced Y La La Cable Mateo Un Z Me Voy A Morir Pero Hay Otro Hay Dos No De Muchos Me Voy A Morir Digo Porque Estoy Acá Y Que Cuenta Vale Me Me Ech Desbotado Digo ¿Qué Hace Acá Quieto Digo Vale Tiene Específico Que Jue Jue Cuánto A veces Ah Si Quieren Matarme Digo Pues Lo Mato Digo Déjate Déjate Vale Sétame Destruido Recuerda Que Tengo 1.25 De Experiencia O sea El multiplicador Tú debí Al otro No 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 Te da Experiencia Para Subir Tu Personaje Por eso Digo Tengo Que Tengo Que Tenerlo En Por Dos Así Es Yo Voy En 1.25 Adiós Pero Una Tostada Mátalo Gracias Bebíenme Por Favor Es Es Tenerlo Espérate 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 Dos Zombito Oye Por qué He hecho Uno de Daño Digo Qué Estupidez Le Pasa Vale Muerto Me Puso La Orbe Me Puso La Orbe No No Vale Muerto Te Debo Tío Bueno Ya te Estás Dejiendo Tirazón Tío Vamos Más Rata Estamos Ganando Tío Falta Falta Tanto Cuesta Con Historia Que no te Debe Derrata Con Fartida Ay Me Me Gusta Más El Gala Por Asistencia Uy Maté A Uno Tengo 15 ¿Por qué? Bueno Ganamos También Maté Uno Pero Sin La Madre Ay Dios A Ver Voy A Voy A Cambiar De Frame Tío Puedo Ponerlo A 60 Tío Si Vas Alivio Si Vas Alivio Si Vas Alivio Una Bache De Se Tío Que Más Tío ¿Verdad? Hola Hola Bienvenido Son Las 11 33 Ya Se 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 Tiene Domingo No hay Problemas Oye ¿Por qué no juegas Bate Fue Nevo View Porque uno te dice Que le puso El Night Bote Le puso Que no ¿Por qué no juegas? Está configurado Te configuras Si Pues Te voy a decir No ¿Qué me puedo poner? Tío ¿Me podía ponerme? Tío No he subido nada Comando Nivel Nivel 5 Te voy a seguir Con Miseta A ver si dice adiós Te dice adiós Si Desuble Te dice Hola Tiene que subir Uno por uno Los personajes ¿Verdad? Entonces es muy lento Si no tiene el multiplicador Por dos Tío Que es más rápido Pues Hicieron los Porque Ya Ya tengo todo El máximo No me sirve Bien Bueno No sé Por qué Hice La técnica Esa Tío Hice La técnica Esa Del Atrapado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tiene un Ablo Cabre Tío Yo pensaba Que era Una planta A ver Hagamos Espera No lo haces Tu canal Tío Ojo No Deja Deber Deja Deber No 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 Molestan Perdón Llega La notificación ¿Por qué Me equipa Esto Tío ¿Quieres Unerte? ¿Qué? No No Tengo El juego Ese No Tengo Los Del State Ebe Paga Tío Además Me gusta jugarlo Este juego De Shooters Tienes Micro Déjate Entra ¿Cuál? ¿Qué dices? No ¿Qué? ¿Cuál Dice Tío 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 Uno Menos ¿Quién Más Hay Que la Solo Muere Tío Adiós Maceta Pobre Maceta Dios Porque Mal No Maltate Animar A las Pobres Flores Curativas Me salí Rápido Porque Me dejaron Con poca vida Ya Me morí Dio No sé Por qué En las encuestas Me decían Que toga De Buffer 2 ¿Verdad? Ah Hay variantes Pero Algunos Les gusta El otro Pero Cada quien A sus gustos No puedo Obligar a alguien Que le guste El juego ¿Tampoco Quiere que Le disparen? Ya Dispárales Dispárales Pero A mí me destruyeron No Ya maté a otro Tío Me va a matar La Orbe Tío Muy bien Mate a uno Tío Te vivieron Tienes otro Te metí a grupo Si te quedas No tengo balas No tengo balas Ah Pero Unos Pichos Tío Mátalo Eso Ah Te moriste Tío Te moriste Pues sí Pues yo Yo lo compré El otro Pero Me decepcioné Ay Me gusta mejor El Subomination De Galogón Perú No No Pero No te da Derrota Derrota con Ferte Lo que no me gusta Ahí está en asistencia Se va a morir Ah Pura asistencia Me está dando Gracias Por no hacer nada Hace mucho daño Por eso Por eso Ojo que tengo el set damage Ya morí Aunque ya la acabé Aunque ya la acabé Muy bonitio Pues sí Gustavo Ay Tío Me sentado mucho En descargar este Segundo juego No Es que puede ser Para el juego Sí No Sí No No Es que no No tengo El dindin Para Para No Cuatro Sí Pero Nivel Nivel 4 Yo Morí Tío Pero Mateo uno falta uno falta uno listo de hecho después todo 1500 para ver cómo se ve si se ve mejor dios a 2500 porque está en máxima calidad a ver le voy a ponerle a 3.000 de 3.000 así o sea poniendo ya le subí un poco el virrey porque estoy equilibrando la depende del ancho de banda de su vida por eso porque yo tengo cuatro de su vida vale con con 3 contra en mí que la misma mejor bueno porque es cuanto a estar nuevo a bajar es que luego se estabiliza porque es que recuerda que tengo conectado en poner con el con hecho con el leves corta 48 mil actos que me pongo dios yo quiero ganar quiero ganar de comer y así que le voy a hacer voy a hacer una prueba de string tío por twitch pero me tenían que apoyar gente verdad también es que nunca es que como puedo guardar mis videos tío porque solo tengo que guardar lo que no lo tengo es de la cabra hay un logro que es de la cabra recuerdo que hay un logro que es de la cabra recuerdo que hay un logro tengo que comer una cabra antes de mí tío yo también se comienzan la ropa me comieron uno de los que me matara dios yo estoy acá estoy acá hoy acá hay un aquí había uno porque hay porque había uno de los que aquí está de un foto y lo dios que ha cogido todo el nombre que estaba acá dios pues hay todos los mapas porque si tío pero también hay algunos en el lobby en tu patio si ya se lo que si nos guste fueron las esferas de de nieve se crean si nunca les guste no me dio como que se los gira o sea yo estaba extrayendo las consolas verdad voy a comer este se tragó la pincho hierba muerto tragó la pincho hierba que cayó dios hola mmmm dios tengo hambre dios dame tus comidas dios no sé también ojo tío que llevo no me voy a morir cúrame girasol dios cúrame girasol dios cúrame girasol dios cúrame no te vas cumplen a subir vale muerto dios va ya me está curando dios ya estaba con pucca abierto dios cúrame vale tengo tengo aquí una tengo aquí una presa que tengo que comer cayó en la pincho hierba cayó en la pincho hierba vamos rápido dios creo que creo que lo van a sacar a partir del día el día el día 7 cual o sea el día 8 va a salir el evento 8 de diciembre otro evento tu muere trío una pincho hierba y murió muño heterónico se murió por una ya sabe pincho hierba y porque le puse la trampa dios pues un sombrito muere te moriste para que tenga poquita sangre tengo que matar super cerebros dios tengo que matar unos cuantos super cerebros muere am dios vale ya estoy muerto nivel 3 ojo dios ya estoy nivel 20 te dio de cuerda ya estoy nivel 20 ya estoy nivel 20 le quiero comentarle algo que tuve tuve un problema técnico para conectar las cuentas de ojo con microsoft con la de mascaro pero quizá que pasó que no encontré la contraseña sobre está por el por hay que esperar tío para poner otras cuentas porque no se pueden guardar la nube creo que ya no lo creen creo que no se guardan los archivos en la nube que no se va a hacer Oh muere 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 maldioseta me he hecho No, tío Eh, eh, eh Nada he vivido, tío, eh, nada he vivido, tío Me pusieron por la lapa explosiva Me pusieron por la lapa explosiva Eso es injusto Ay, no, no me voy a morir No, no quiero morir, no quiero morir, tío Ya, perdemos Oye, cayó uno en el picho hierba No, tío, por favor, tío A ver, me faltan... Me falta una... Unos... Falta unos... Ay, Dios Me faltan seis, super veis, tío Super cerebros Y este tengo que eliminar con 15 Kato Pero no aparece en Kato, ¿verdad? Pues no, no todos... A veces no escogen todos los... Personajes O algo solitario también Total no dice que sean personas Me odio Me voy a ponerme... Ay, yo estoy pidiendo cual soldado ¿Qué le pongo el soldado, Capitán Montacho? Me pongo un soldado Como quieras Ay, tío, porque... Bueno, de hecho hay gente que están usando sus otros personajes Tengo que irse a contar por aquí ¿Estas... A partir de ese Ambiente Yo... No... 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 lo que más lo que más me no me gusta digo es que me den pocas experiencias llevan 21 vale vale tengo compañía tengo tengo compañía pues como morir tío hay un apareció un girasol un ingeniero para que te pone el ingeniero pues se mata en que se convierte en m6 me gustaría hacer un viento en tu sitio pero me tenía que apoyar gente de verdad porque tengo que poner hasta cuarentena no sé en fútbol tengo que poner cartas festivos verdad no sé no es el castivo tío del plátano de zombi así se llama asistencia me dieron tío quien me está atacando tío agua que hay un un guisante tío por acá uno menos ups me equivoqué que te equivocaron un botón la vídeo ahora lo que se me está enviando a ver ya estoy para este cambio en el salto yo te dije que no me lo dejaba pero no tengo pero me iba a matar pero que no me da es que por asistencia me dan prefiero todo muerto muerto no o no está viviendo chico extra mad problem Otro girasol Uno menos ¡Muere! Ya la mate, Dios Ya mate a los girasoles que estaban El que vivió a uno, tío Ya la mate A ver, sigue en verde, Dios Ya la mate, Dios Va mejor, Dios A 3000 kilobits por segundo De hecho, 3500, Dios Se veía un poco pixelado, Dios Pero, Dios Va a subirme en una estructura ¡Hijo de su! ¡Ah, se lo comió, se lo comió, se lo comió! Se lo comió, Dios Sí, vamos a la cabeza, Dios No Gracias Pantalla de humo, tío ¿Dónde estás? Pues hierro, apareció Vale Solo necesito Cato, cato, cato Vale, tengo un cactus, tío Tengo un cactus Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo Mátalo Vale Vale, uno menos Mateo a uno, tío Porque me hiciste el logro de este Ni mirar aquí, cato Ya llevo dos Pero ya no van a vivir No, me tengo Ah, ya voy a comer una carniva No, hombre Me saburiza el carnivo Pobre Dios, me comí mi propio picón Oh, y ya voy a comer un chépy Qué cosa zombie del almonio Quieres un chumper Me ha caído Tengo varias estantes Demasiado, tenía cuatro No veo nada, maldición ¿Cuántas no? Son 50 Cada día padeció No, pero estamos empatados casi ¿Qué murió? Ah, murió uno Funado Y también Yo lo reconozco La hacemos más, tío Ah, en serio, tío La asistencia me dieron, 31 de experiencia, tío Ya, ya después le han multiplicado 1.50 Ese va un poco más rápido Ese va un poquito rápido Ya sé, ya sé Pero que se están dolizando cada día, ¿verdad? Porque creo que si entras o bajas, ¿no? Te ayudo Ya, ya te ayude Chope, chope, chope Chope ¡Oh, sí, lo más te digo! Dejame, chope ¡Más de un chope con un zetapejerio! Más de un... Más de un chope con un zetapejerio, qué raro porque no puede ser porque yo ojo que tengo 269 930 monedas creo que ya dejaré de jugar en en pc porque recuerden que dejaré de jugar hasta él empecé dejaré de jugar hasta el 31 de febrero de 2021 así que ojo ojo con lo que voy a decir pero mañana me tocó planta tú que eres a ver me pongo que te pusiste eso yo con una joya soy el soy el arco del futuro lo negativo y yo le protegeré del poco esto para que saca el escudo no conozco a 11 11 dos macetas 4 fluffy gracias ciplinary por ejemplo soy Seguirme No se, creo que se se arruin Uy mate 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 Te vivo Me esta arruinando Ah genial me puso el zombirito Mujer que se Papapun destruida Venga Adios chaval Uy se murio Hola hola No tengo, no tengo la carne dios no manches Aléjate Huye 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 Esto no te hace daño dios ¿Cuál? El, el vallo láser ¿Cuál del? El vallo láser El vallo láser El vallo láser Uno menos tío Como dice, una cámara menos Vale hay que caer Maten ese super range tío Vale me dan pura asistencia Me dan pura asistencia Ya se salio dios El p5 Uuuu Noo no No me están dan a las amensad Vale Vale por ahí, tengo ahí un super range tío Pues mátalo No, porque necesito sacar ¿Cuánto me falta, tío? Vale, ese no me lo den No me lo den No me lo den No me lo den No me lo mates Ya, ya Llevo No, pero me estaba matando Llevo 11 de 15, tío Otro menos, tío Quiere que vaya a los Super Brains Ah, pero con la tostada Me dio con un pateo de zombilín por la espalda Revivita, porque yo no puedo revivir Están atacando todas Ah, pero con la tostada Uy, lo mate con el labor así Te van Y ellos tienen un pateo de zombilín por las patas Ah, genial, tío Me mataron O sea, llevo 12 de 15, tío Llevo 12 de 15, tío Te digo No, creo que vas a perder esa partida Buena asistencia, me estás atacando, tío Pero qué pasa ahora con el juego No, pero qué está pasando ahora, tío 31, 31 de experiencia, tío Qué nivel estoy, estoy 23, tío No, ¿quién quiere el lado, tío? Maté a uno, pero me morí, tío Dispara, dispara, dispara Te van a matar, tío Están cayendo palomas Están cayendo palomas ¡Hay una cámara! ¡Hay una cámara! a cada uno dios a todos los amigos a ver estoy grabando de acuerdo a ver quiero ver el menúteo como está 275 dios pero también es un estipe de noche dios verdad no sé cómo va a ir para la mañana o sea lo quiere que lo haga temprano pero tenía que decir a los administradores que entran todos al para todos al evento con los administradores a ella tuviera gente por si acaso tío vinieron gente con votos tío así que si me pueden o sea ojalá podían hacer eso en mi directo voy a subir al soldado con cual jugamos ya eres nivel máximo tío pues si lo subí en 3 o no 4 meses hace muchos meses si yo tengo que recuperar por eso tío pero no puedo recuperarlo si de la pc no puedes recuperarlo acá en Xbox o sea es que yo le dije a mamá tío pero no se puede en el grande plataforma si me voy a play no voy a tener nivel máximo bueno por lo menos cambié de cuenta tío pues si acaso va a ser va a ser desde cero tío este este es de cero ah es comparada a inglés puse esto por qué le dije 30 de daño en vez de por qué no me apareciste lo morí tío lo siento pero te megué al chompe que te mató tío es que te venga al chompe que te mató tío muere girasol no tengo balas no tengo balas para que la tostara tío que la tostara con estos girasoles ay casi me morí ah yo prefiero el gademofer 1 tío porque aquí está el modo jefe oye te digo una cosa tío no sé si te puede entrar al al modo jefe en tu celular modo jefe o sea o sea el modo jefe en mi celular pero por modo jefe no pero ya después voy a tendría que hacer modo jefe tío en en stream es verdad no sé no sé pero tú dices de la de más perú no opresión al jardín no pero había visto un video de que alguien alguien dijo de que y por qué alguien se puso el oto de sería alguien tú dices donde controlas las naves de que carajo tío por qué el girasoles se está moviendo para el otro lado malditos 923 te digo si quieren pasan sus gentes cuidado con tu espalda chompen 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 pueden matarlos no espera está acabado acabado no que me voy a joderme encima de mi trampa uy si le di en la cabeza eso no me apretó salió hasta morir no 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 creo que voy a morir si voy a morir a ver como está mi si está caliente mi 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 consola lo tienes no ver ventilado hola me saluda saluda que tío se volvió digo es que estaba grabado estoy con el joker pues ve tu chat por mi ya se he ido me pitan conmigo me ha distraído dios muerto ya morí es que no sé si hacer un sprint desde desde youtube desde no me acuerdo pero desde 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 facebook gaming o hazlo tienes capturadora si tengo la capturadora pero no sé dónde puedo dónde puedo hacer sprint en facebook pues en facebook creo que tengo OBS tío pues create una página y ya y empiezas a transmitir tienes capturadora pero también se puede capturar desde no iba para apagar la consola de otro tengo aquí tengo para capturar y compartir puedo iniciar la grabación o hacer una captura de pantalla todo pero tengo becal los no no a ver que había de había cosas gratis ya te saliste ya me mandan mensaje de gordio si me aparece justamente cuando me estoy saliendo el lobby que sería bueno a ver te metas voy a abrir los sobres le diste dios espera estoy abriendo eso dios no 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 nada ya vamos pues ya pues el mono me vas a entrar ¿cuál pusiste? mezclado mezclado es que no hay gente el mezclado aquí si hay gente y en invasión de territorios también si hay gente aquí ¿cuánto no hay gente? pero no hay especie pero son 8 contra 8 a ver pero si hay gente vamos hay un soldado cuidado soldado 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 la torre la torre envenenado ¿verdad? ya todavía no super uy coño tío espera no tengo la S tío ojo mátalo 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 buena te controla no me controla de compartida así 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 me controla compartida ¿puedo hacerle si te daño? me falta un super cerebro dios ¿tienes todo ya o qué? se encarnan creo que el modo de fiesta ay hay un soldado dios vale aquí tengo uno dios ok no me puso la super bola pero me mató un destructor Z1 uno del lado ay dios no me lo mates tío agua que hay un lago no la puta mario alejate pedra como que es ah no que no me conoce ahí por idio hay un lago destino que yo ahí ya vi ¿dónde estás? vale no me lo mates no me lo mates necesito el super rain ahí joder la condenada no me voy me voy para el otro lado vale destruyendo ahí hay a ver chico saltos jaja jaja un motor ya después voy a jugar a batte por debunker es que me falta uno tío de victorias moririo pero llevo dos kills tío qué pedo así es que pero no me lo mate no me lo mate ni necesito el super brain vaya ya tengo el logro de botar doble super ya tengo 1.50 experiencia ya tengo la modificación voy a ir cortando estirmo reservas que estuvieron para que a mí no se me ha cortado pero hay una parte que sí me estaba fallando la captura de ahora que tienes que configurar en cual en 720p a 60 no tu computadora en de o de este si le puse 1.280 x 720p es que le puse así la configuración tío super brain tío otro que me dan tío compatidas no se acabo esta parte todo en medio pero va a ser un problema trae no 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 esta si es lenta verdad ¿Cuántos son tío? ¿Cuántos? El modo mezclado ¿Qué? Son 24 jugadores Si pero Pues bueno Buenas El modo mezclado Ay hay unos Z damage No Super break tío Me voy Al otro lado No otra vez me llegamos Yo creo que Llegando va a ser el final corto No sé si perdemos No sé si perdemos Muere No tengo hundo tío Esto no ¿Quién quiere el lado tío? Yo no tío Me hace daño Radito loco Vale ya estoy subiendo un poquito más rápido el nivel ¿Por qué? Porque 1.50 es como de equilibraciones ¿Si o no? ¡Me cogelaron! No, no me gustaría A 1.50 sí que te equilibrio un poquito más la experiencia ¿verdad? Ok Ok ¡Ah! 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 ¡Siéntame! 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 ¡Claro! Hay un Z damage cuidado No Vamos a meterme al otro lado tío A ver qué hay No hay nadie tío No Esto ya está más que ¡Pues quiero materio! ¡Qué pe... ¡Ah! ¡Con su puta madre tío! ¡Por la espada me atacan! ¡Ah! Gracias Gracias Es que no sé que... que pube de solución podía ponerle A la grabación tío ¿Puedo meter en internet? 1.280 x 720p en conexión se va a trabar mucho no porque también hace un cuello de botella del procesador no aguanta lo suficiente creo que después lo voy a poner 2.264 2.287 llegué a la mitad por cierto con los puertes a dañar o sea porque es una laptop es que el codificador de bestia o en máxima calidad supera al 4.5 sabía ok vamos a ver que lo transmitido porque mi PC ya no aguanta no porque tiene que ponerlo ultrapass tío la mía si puede correr porque tiene 6 núcleos 12 hilos es marca intel tío es una i7 97 97 97 50 h oye esto es un wination tío verdad eso es un wination uy maté desde el ataque de zona nunca jugué este evento en el garego peru no tío se cargó el kit de video de spawn what's up fuckers ya sabe tío ya sabe tío no suena mi celular pero que a mi suena oye ay casi me comenta con periód muere se jodidio pero matelo 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 oye no me cargas la ahi esta me faltan tengo que matar tengo que buscar cactus bueno pues ya te dejo oye yo me estaba viajando tío